Música Os quería contar un poquito nuestra historia, cómo llegamos nosotros hasta aquí. Pues mirad, mi marido y yo nos dedicábamos durante más de 20 años a la ceba de cerdo ibérico. Él era el que gestionaba la granja y yo toda la parte administrativa. Y todos los años, cuando llegaba el invierno, nos íbamos a Frumales, que yo soy de Frumales, y ahí en el merendero de mis padres elaborábamos la matanza. Y nos gustaba, pasábamos un fin de semana estupendo. Ahí hacíamos nuestros chorizos, embuchábamos los lomos, los jamones, no faltaban los chicharrones y las morcillas. Y la verdad que hacíamos un buen embutido. Nuestros amigos y familiares siempre nos decían que les gustaba mucho, que por qué no nos dedicábamos a ello, ya que teníamos la granja. Pero bueno, el tiempo iba pasando y iba quedando ese proyecto en el olvido. Hasta que llegó la crisis del 2008, en el caso del ibérico, la verdad que fue muy duro. Y ahí es donde empezamos a pensar en esa posibilidad, en la posibilidad de hacer nosotros ese embutido y comercializarlo. Y ahí nos pusimos manos a la obra. Y a día de hoy, pues sí, aquí estamos en esta pequeña fábrica, que yo no la llamo fábrica, la llamo obrador porque realmente es pequeñita. Y tenemos esta tienda al público y también a través de la web también vendemos. Nosotros siempre hemos apostado por la calidad. Queremos hacer productos naturales. Y de hecho, muchos de nuestros productos nos llevan ningún tipo de conservantes, gluten, lactosa, cosas naturales. Queremos traer a la actualidad esa tradición de la matanza. Que la gente cuando coma nuestros embutidos digan, saben a matanza. Y eso nos pasa algunas veces en las ferias. Cuando vamos a ferias, bueno, ahora este año ha sido imposible, pero cuando vamos a las ferias, la gente prueba nuestros embutidos y si se quedan pensativos algunos, dicen, jo, este chorizo sabe a matanza. Eso es lo que nosotros queremos que prevalezca en ellos. Patés también fue todo una casualidad. Porque nosotros cuando empezamos con esto no pensábamos hacer patés. Pero tenemos un amigo que también es cliente, nosotros le vendemos la materia prima, el cerdo, para hacer sus patés. Y sí que nos dijo, jo, ¿cómo no hacéis vosotros patés teniendo este producto tan rico y tal? Bueno, y ahí empezamos a dar a las ideas y dijimos, bueno, pues tienen que ser patés que tengan una relación con nuestra tierra. Y el primer paté que hicimos fue el paté de cerdo ibérico con piñones. Al año siguiente dijimos a por otro, bueno, pues el rey hicimos porque el paté de cochinillo segoviano con el toque de pasas, pues ese ahora mismo realmente es el que más se vende en toda esta zona nuestra. Posteriormente hicimos el mousse de cerdo ibérico con boletus y este año ha sido el de jamón ibérico. Para nosotros fue el empuje inicial que necesitamos, porque nosotros, a ver, cuando empiezas una empresa como esta, pues empiezas a pensar, bueno, primero en la marca, cómo se va a llamar, esto lo haces en familia. Bueno, al final dijimos ibérico es de vega seca, pues bien. Luego hay que hacer el producto, muy bien, haces el embutido, por ejemplo el chorizo, terminas de envasarlo y ahora dices, hay que salir fuera a vender. Ese es el paso más complicado que tiene una persona en este sentido. No eres nadie, tienes una competencia muy grande y cómo empiezas a decir, oye, aquí tengo este producto, es muy bueno, a ver si le probáis. Y para nosotros, Alimentos de Segovia, supuso eso. Empezamos a ir a ferias, otros eventos, la gente de la calle empezó a probar, a decir que era un buen producto y ese fue el paso inicial que nos dio Alimentos de Segovia para poder comenzar esa andadura. Sí, sí, yo creo que es una campaña muy importante que Alimentos de Segovia necesitaba actualizar y que seamos todos imagen, o sea, que los propios productores, los propios socios de Alimentos de Segovia salgamos en esa imagen, que somos personas con una historia y con un trabajo detrás. Alimentos de Segovia